¿Qué? No, no, me ha agarrado mal, ¿ah? ¿Me puedes explicar cómo te escribas eso? ¿Cómo mierda? ¿Qué carajo, güey? Creo que por eso nadie se ha pasado ya que chongo. ¡Oy! ¿Qué? ¡Buena teta! ¡Oy, se llama Dante! ¡Oy, Dante! ¿De Daniel May Cry? Ahí no muere. La final es de... ¡Oye, mira! Me encanta porque está... ¿Qué es esto? Está agarrándose las manos en la espalda. ¡Uy, lo tropeé! ¡Bueno, gente! ¡Bienvenidos! ¡Aaah! ¡Ya que chamos! Esta es la final finalera. El final boss. Aquí es donde se acaba todo. El sueño. El sueño de lleno. ¡Nunca, nunca! ¡Oye, mira! Tiene una monolisa. ¡Nunca, nunca he pasado hasta acá, de verdad! Estoy emocionado, estoy extasiado. ¡A la mierda! Oye, ¿te das cuenta que el viejo desapareció? ¡Está, está! ¡Está amarrado, me parece! ¡Está amarrado en algo! Oye, acá sí no vas a grabar en pleno de pelea, ¿ah? No vale mid save, no vale mid save. Así lo dijo Rocky cuando jugaba a Yaki-chan. ¿Te acuerdas esa escena de Rocky 7 cuando estaba jugando a Yaki-chan? Mientras veía a jugar a testa. Sí, sí, recuerda porque... ¡Uy! ¡Uy, WTF! ¡Qué mierda! ¡Qué está pasando! ¿Qué? No, no, me ha agarrado mal, ¿ah? ¿Me puedes explicar cómo te esquivas eso? ¿Cómo mierda? ¿Qué carajo, bro? Creo que por eso nadie les ha pasado a Yaki-chan. ¡Pegale! Está bien ahí. No, hazle el truquito de las llaves. El de las llaves, ¿te acuerdas? Espera, espera, espera. Es que no se deja. Gino, todo depende de ti, ¿ah? Todo depende de ti. Corre, 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 corre. El truco de las llaves. Sí, el truco de las llaves. No puedo decir, el truco de las llaves. Glichealo, glichealo. Te va a... Espérate, espérate. Te va a tirar los lásers. ¡Uff! ¡Po! Ya, oye, le quitan, le quitan. El truco de las llaves rompe el juego. Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Te tiro el láser! ¡Te tiro el láser! ¡Te tiro el láser! ¡Uff! ¡Vamos! ¡Vamos, andale, Dante. Mató a tu viejo. Mató a tu abuelo. ¡No! ¡No le pegues, pa' viejo! Espérate, espérate, puta madre. ¡Tienle llaves! ¡Estoy nervioso, espérate! ¡Tío! ¡No! ¡Por favor, no mueras! ¡No! Ya, ya, estoy bien. Pero es que, oye, no me jodas. Esa mierda de los láseres me rompió el juego, güey. Literalmente. Sí, te parás y te hacían daño. Ya, ya. Ya, ese es el único save que te voy a permitir, güey. Si haces un save, te cortas los dedos. El viejo se fue, ya lo vi. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. O sea, como que estaba coivado ahí. Lo marran con un globo, qué huevado. Era app. Me agresa porque hay un repop de app que se llama Whatsapp. Nicando. Sí, sí, sí. En serio, googlelo y luego te vas a caer. Es el que se llama down. Ah, la mierda. Es muy... Está muy achorado. Está muy achorado. Au. Que tenga mi chaufa de perro. Ah, te dan un chaufa y una leche, ¿no? Tienes que saber... ¡Au! ¡Hala, brother! ¡Hala, mierda! Te estás sacando mierda. Güey, ¿cómo...? Ahí está. Esa es la que quita un culo, ¿ah? ¿Sabes cómo hacerla? Viene, viene. Oh, no. No, no, no. No podés pegarle como loco, güey. ¡Corre, corre, corre! ¡Los lasers! ¡No! ¡Salta! 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 Ya, le chita, le chita, le chita. Ya, ya, ya. Ahora sí, ahora sí. ¡Gárralo! ¡Pasa acá, pasa acá! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! Eso le quita bastante, ¿eh? Una buena cantidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¡Maldeza! JP. Ya. Está bien, va bien, va bien, va bien. No pasa nada. Tranquilo. ¿Qué voy a hacer, güey? No pasa nada. Relájate. ¡Oye! ¡A las miércoles! ¡Qué! La sacaste lo muro, madre. ¡Brother! ¡El agarre está roto, güey! ¡Por el sentido, pues! ¡Rrofe todo el juego! Te estoy diciendo que la llave... ...es como que ni siquiera hace el gran ataque. No simplemente la daña y la tira, güey. ¡Ni siquiera le hace daño! ¡Oh, f***! Si te cae un combo, te saca la llena. Ya. Mira. ¡Dos más llenos! No, son tres, son tres. Dos más, güey. ¡Ya! ¡Repare, no! ¡Esperate! Combo de 1000 hits, güey. Combo de 1000 hits. Mira, mira. Que pare, que pare, tranquilo No, no, uh, uh Ya, 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 estamos acá El duelo final No, 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 que pendejo No, 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 ya está No, 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 no Y con puñetes todavía Y con puñetes A mano limpia, a mano calata Uy, mira, está el abuelo Y es otro día en el que el árbol nos arco Lo de la abuelo Uy O sea, tengo un perrito que he visto Va a ser un chabufazo O verdad, se comprobó que no era chabufa de perro Y ahora Oh, mira, tallorina Gracias a Juega Testa O sea, salió la verdad Uy, sigue vivo Uy, tiene el ojo, es un robot ¿Qué? Ni cagando Ah, pues sé que se iba a sacar la máscara Chucha Y así es como asesina ese pato Espérate, espérate, ¿qué va a hacer? No, 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 el grito Encima, Jackie Chan tenía un gusto en el arte No, 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 no No, 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 yo también había visto esta la mano Oye, le rompe la camisa Y está pajeando, wey Oye 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 Ay, su cara de asco y repugnante Oye Toma Oye Oye Qué excelente Oye Lo mató, wey Oye Oye, mi pobre angelito El Chavo Y el edificio expiado Oye ¿Y lo mete? ¿Qué está haciendo, wey? ¿Y lo chanca? Uy, Yaki Que maldito asesino Y mató así a Steven Sigal gordo El templo de Shaolin Y había Dos dildos de dragón No quiere dildos de dragón Aquí estaba el pack Uy, uy, uy Acá huele a pack Dice ¿Qué carajo, güey? Todo por tus calzones, güey En verdad quieres saber qué es Yaki Yaki es un baboso Esa caja es basura ¿Qué está pasando, güey? Está pasando en el tiempo Volver al futuro Ha cambiado la línea desde el tiempo Está desapareciendo, sí, güey Y así fue como Nos robamos todo lo que viene En el último piso Como buenos asiáticos que somos ¿Quién es el malo en la película? Ahí están las partes Ahí está El chafo de perro Está Ya está yendo a chifa Uy Y se cae el paquete Se cae el paquete, sí No te creo No, es que esta es la precuela A Yaki Chan en la serie Porque ahí están los talismanes Alucinan ¡Oh! ¡Se unió todo, güey! Y se cae Y ahí empecé Shen Gong Wu ¿Qué es? ¿Qué es? Güey ¿Por qué brilla? Güey No entiendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es verdad lo que has dicho? Y no Futa Me desmayo Güey Gracias, Yaki Güey, acabamos No puedo creerlo ¿Se acabó? ¿En serio? Es como que he completado una parte de mi vida de pasar este juego No lo creo En Radical Entertainment Development Group Gracias Gracias por esta joyita Sí, de verdad De la puta madre Estuvo Bacán, güey Y a pesar de que los últimos niveles estaban medio rotos Sí, sí, sí En verdad no veo cómo lo pasa sin ¿Qué son los bloopers? No son bloopers ¿Sí? Son bloopers Son bloopers en 3D ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué clásico! ¡No es baja! ¡Qué buena! No lo creo Todavía aquí Chán puede tener Esa excelente tinta ¿Sabes qué? Hazme bloopers Así en Con gráficos de juego ¡No importa! ¡Hazlo! Clásica película de Yaki Chán Tienen que salir sus bloopers al final de la película Y han hecho lo mismo en los juegos ¡Qué baja! ¡Qué increíble! ¡Se cayó el set! ¡Excelente, güey! ¡Oye! ¡Qué bueno! No lo creo Oye Solo Es Es Vale la pena Solo por eso Sí, sí, de verdad ¡Qué bacán! De ver más De ver más Chévere Espero que haya de toda la cinemática No puedo creerlo No están los Productores Vamos a ver si encontramos algún latino Pero ¡Chévereוט! Perdón ¿Dónde sed? ¡Qué buena! A mí me mata cuando Yaki saca la mudre Di triste Y toda la gente de seguridad se acerque Para ver si está bien Oye! ¡No! ¡No me va! No me va Jaja Oye, gracias Jaja Que bueno Celebramos con deepps Gracias, cuesta saludo 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 a tu or ¡SACA ¡SCARA! ¡Papá! ¡Papá! ¡Jajaja! 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 ¡Y todos se matan las risas! ¡Pongo un Honka ahorita! ¡Por Jacky Chan! ¡Qué bueno! ¡Un Honka! ¡Has sido toda una aventura! ¿Cuántos capítulos salieron? ¡17 creo! No muchos, ¿no? Half-Life salió más, si me equivoco Half-Life salieron un rejuego ¡No! Este... ¡No! ¡Recién salieron cincuenta y tantos! ¡Ah sí! ¡Y eso que demoró 6 horas! ¿Qué le pasa ahí? ¡Se muere! ¡Se muere y se acaba! ¡Qué peligroso! ¡Po! ¡Aww! ¡Se muere! ¡Jajaja! ¡Está el equipo de efectos visuales! ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está feliz! ¡No tengo palabras! ¡Pure! ¡3D puro! ¡Pure 3D puro! ¡De la mansaltad caudillo! ¡Jajaja! ¡Po! 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 ¡Jajaja! ¡Qué bueno! ¿Qué pasa? ¿Es seguro que Jackie Chan ha dicho dame... ...secuencias... ...bloopers después de... ¡Están moneros! ¡Tienen que ver! ¡Oye! ¡Special Friend! ¿Dónde está ahí? Este... ¡Jun Pablo Cabarejos y Gino Peña! ¡Gino Peña! ¡Sí! ¡Perú! ¡Gracias a nuestros amigos peruanos! ¡Es la última escena! ¡Se rompió la mesa! ¡Se rompió la mesa! ¡Muy gordo! ¡Jajaja! ¡Y la ayuda! ¡Jajaja! ¡Está! ¡El grupo de Jackie Chan! Jackie Chan, Willy Chan, Solonzo... ¡Eeeh! ¡Yume Nikki! ¡Jajaja! ¡Marco Royer! ¡Mira! ¡Motion Capture! Susi Duncan David y John... ¡Grande! ¡No! ¡Recuerden! ¡Recuerdenlos en su libro de historia! ¡Diga! ¡La gente que hizo Jackie Chan! ¡Ahí está Midway! ¡Mira! ¡Ahí están los testings! ¡Oye! ¡Pero ahorita la pregunta es... ¿Qué jugamos? ¡Exacto! Señores... ¡Señor! ¡Ya que han llegado hasta acá! ¡Eh! ¡Quiero que nos digan! ¡Eh! ¿Qué creen que jugamos? ¡Yo estoy con la teoría de que podemos jugar algo de Star Wars debido a que se estrena la película de Han Solo! ¡Puede ser! ¡Pero tengan en consideración lo que dijimos en el capítulo anterior! ¡Queremos conseguir nuevo público! ¡Así que no piden Half-Life! ¡Porque solo a ustedes les va a gustar Half-Life! ¡Oh mira! ¡Si piden Half-Life! ¡Puta! ¡Nos juran! ¡Que nos hacen una super campaña de promoción! ¡Así por todos lados! ¡Nos juran! ¡Sí, sí! ¡Oye! ¿Y ahora qué? Conseguimos todos los grabones en teoría, ¿no? ¡Sí! ¡Pero bueno! ¡Va! ¿Qué más hay acá? ¡Puedes entrar más niveles! ¡Nivel secreto ya lo hicimos! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Se acabó! ¡Ya que chan! ¡Uy! ¡De verdad! ¡He completado una parte de mi infancia! ¡En serio! ¡Nunca lo he visto! ¡Y me siento! ¡Completado! ¡No sé! ¡En un hueco en tu cuerpo! ¡Oh! ¡Tenía música! ¡Nunca había escuchado la música! ¡Ay! ¿Por qué está esa flecha? ¡A ver, metete! ¡No! ¡Es nivel 1! ¡Ah! ¡Ok! ¡Es nivel 1! ¡No! ¡Pero de ahí sí había sacado todos los dragones! ¡No! ¡No! Así es señores ¡Como se acaba! ¡Juega a testa de Yakichang! ¡Stooth Masters! ¡Cerramos una nueva era! ¡O hubieras tomado fotito en los créditos Yakichang! ¡No! ¡Me olvide! ¡Pelado o no grabó! ¡Pelado o no grabó! ¡Pelado o no grabó justo cuando estamos grabando! ¡Y nada! ¡Eso es todo! ¡Recomiéndanos más juegos que jugar! ¡Sí! ¡De verdad! Hay algo que normalmente no me gusta decir ya que estamos hablando así entre... ¡Entre amigos! ¡Entre miguetes! Es que mira, normalmente cuando yo veo un producto en YouTube y me gusta... Y me gusta... A ver, que voy a jugar JP Y me gusta... Siento que ese producto va a crecer orgánicamente, ¿entendés? Debido a que es bueno Pero me imagino que... Tal vez nosotros no sé pues, ¿no? Porque somos... Un grupo chiquito... No lo sé pues, ¿no? Eh... No, no, no seamos más correctivos Pero sería bueno en realidad... O sea, no es que... No es que le esté pidiendo likes... ¡Vacas! ¡No! Pero por favor... No sé, compartan... Si de verdad les gustó... Sería bueno que en realidad esto sea más grande y poder leer más cosas pues, ¿no? ¡Sí! O sea, ya mira, incluso así ya... Pucha... Por ejemplo... Espero que ahora sí lancemos lo de los streamings en Twitch Por favor, JP... Solo teniste que me brandee, Solesto Sí, sí, sí... El siguiente paso es... Hacer streamings en Twitch... Tanto yo como JP... Lo dijimos en Juegatest pasado... Pero ahora creo que ya con esto... Sí, sí... Este... Podemos empezar a hacer pequeños experimentos... Tal vez... Yo y JP... O yo solo y JP solo... Sigan, nos hacen... Y ya está creado el canal, de verdad... Suscríbanse ahorita... Ahorita no tienen ningún branding... Espero que tenga branding cuando yo... ¡Va a tener! ¡Lo juro! Se llama... Búsquenlo en Twitch, Juegatest, está todo junto... Ahí vamos a estar en Twitch... Y además hacer gameplays así... Random... De cualquier cosa que se nos... Que se nos... Salga de los juegos... Jajaja... Tal cual... Sí, y nada... Y justo lo que decía ahí, no... Este... En verdad... Como que nunca lo hemos... Dicho... Pero... Sería bueno si comparten el playlist de... Juegatest... O sea... Si tienen gente que... O sea... Piensan que les puede vacilar... Nuestro producto que es Juegatest... Compártelo en verdad... Dele chance... Y a ver si... Si le gusta... Y... Podemos ser más gente... Pues no sé... Sería bacán... Lo peor que puede pasar... Es que lo pierden como amigos... O sea... Sí, sí... Hay muchas personas... Pero harán feliz a JP... Y será un día más... Para su realización de las nuevas... Jajaja... Wow... Lá... Creo que eso es todo... Sí... Otra vez muchas gracias a toda la gente... Por seguirnos... Este... Vamos a pensar que... Vamos a chupar ahorita... Que juego vamos a jugar luego... Y... Creo que eso ha sido todo... En verdad los controles son bien duritos... Sí, sí... No... Tiene un delay... Me extraño... Sí... Sí... Es merra... Pero... Así he pasado todos los niveles... De este puto juego... Bien... Bien ahí... Mirá... Eso es todo... Así que... Nos vemos gente... Chau... Carajo... 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 Carajo...